Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de Retail Store Simulator, mi supermercado En el día de hoy te vengo a enseñar a jugar a este videojuego, chicos Un juego de supermercados como ninguno otro en móviles Que te pues da la experiencia de un supermercado Pero te da la experiencia bastante interesante, bastante completa, chicos De cómo administrar un negocio, de cómo ser un buen emprendedor Así que, amigos míos, presten atención porque Aunque parezca fácil, el videojuego sí que tiene truquitos Y más aún, pues llevar a cabo un negocio como un supermercado tan gigante como este Ya estás viendo, míralo, mira qué completo está esto Tenemos congelados, tenemos fríos, tenemos verduras, frutas Un montón de cosas y estanterías por surtir, claro que sí También tenemos empleados, tenemos cajeros, tenemos caras registradas para nosotros comprar Tenemos por allá dispensadores de soda Tenemos un computador para administrar la tienda, tenemos una bodega Tenemos muchas cosas que hacer, chicos Que aunque parezca fácil, llega a ser un poquito complicado Muchos me preguntan Eder, ¿es buen juego? ¿Lo recomiendas? ¿Vale la pena? Y yo te digo, sí Vale enteramente la pena este videojuego Porque tiene todo lo que tú necesitas en un simulador de supermercado Y aparte, todo lo que los otros juegos tengan O todo lo que tú quisieras en este videojuego Lo va a tener, chicos Y eso no lo confirmo yo, lo confirma el desarrollador Porque además en su próxima actualización estarán cambiando el mapa Y agregando nuevas funcionalidades para el videojuego A su vez que nuevos productos, chicos Porque sí, el videojuego está en completo desarrollo Por lo tanto, no te sorprendas que Oye, más adelante tengamos todo lo que nunca imaginamos en este videojuego Por lo tanto, lo recomiendo enteramente Este de aquí es el que para mí vale enteramente la pena Aparte, es 100% gratuito No tienes que comprar nada Ni siquiera tiene una tienda para comprar moneda ni nada Su monetización hasta el momento es simplemente anuncios ¿Vale? Por lo tanto, vamos a empezar el tutorial del día de hoy Así que, chicos, pues damos inicio a este tutorial de por aquí Bien, pues primero que nada, chicos Tú al entrar al videojuego Lo primero que te va a pedir es Nombres a esta tienda, chicos Yo le puse aquí SuperEder Si, es como supermercado de Edir Algo así, ¿vale? Pero bien, antes de eso Muy importante, aún es más importante De que toques este botón de aquí de la ruedita Para que configures Dependiendo tu dispositivo Gama media, gama alta, baja, etc Pues la textura La calidad de las texturas Que si la pones en bajo Se va a ver sumamente Vaya, o sea Con poca resolución Pero si la pones en alto Por supuesto que se va a ver Muy, muy detallado La resolución esta también de aquí Juega un papel muy importante Ya que si lo pones al mínimo ¡Eder! ¿Qué es eso? Es el Warzone Mobile, amigo Sí Bueno, le ponemos la resolución al máximo Lo que no tiene el Warzone Mobile Mira cómo se ve Madre mía Un juego que tiene más resolución que el Warzone Y no lo hizo Activision Madre mía Bueno, el Look Sensitive Es básicamente El de arriba Es la sensibilidad de la cámara Esta, acá, ¿vale? Y el de abajo Es la cámara Esta de acá ¿Vale? La de mirar para arriba Y para abajo ¿Vale? Como puedes ver Le bajé la sensibilidad Al de mirar al lado Y se nota más lento ¿Ok? Entonces, aclarado eso El Cash Cashier Look Sensitive Es para cuando te metes A la caja registradora El movimiento de la cámara Que ahorita te enseño Cómo haces eso Bueno Luego de esto, chicos Pues tenemos por acá El apartado de el dinero ¿Vale? Aquí arribita Como puedes ver Yo tengo saldo negativo Les debo al banco 6 dólares Tenemos el nivel de nuestra tienda Al principio iniciamos, claro Nivel 1 Y tenemos el reloj de la tienda Como puedes ver Sonas 8 Y dirás Eder, el tiempo no cambia Bueno, ahorita te explico eso Luego por acá Tenemos el botón de Eraser Que muchos dirán Eder, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y todo lo demás Ahorita te enseño Luego tenemos el botón de mano Por decirlo así Resumidas cuentas Y ahorita te enseño Para qué sirve Y cómo usarla Y todo lo demás Luego de eso Tenemos otros botones Que nos salen A medida que vamos Avanzando en el juego Como puede ser El botón Move El botón también De... Aquí mira Si nos paramos aquí Nos aparece Shanger Price Red Stoker Tag Entonces chicos Una vez aclarado El HUD del videojuego Pues vamos a empezar Como ustedes empezarían ¿Vale? Ustedes empiezan así Normal Sin nada, ¿eh? Ojo Empiezan sin nada Sin estos haraganes De aquí Ustedes empiezan Simplemente con Esta caja registradora Y una pared Enorme Aquí, ¿vale? Eso del resto Todo esto hasta acá Ustedes lo van a ir Consiguiendo De a poquito Chicos, ¿vale? Ya verán Cómo van a crecer Sus tiendas A que la tengan Así como la mía Pero de momento Ustedes empezarán De aquí Para acá En tienda O sea Absolutamente Nada Entonces chicos Acá dentro Tenemos Mira Espérate Porque no te he enseñado Algo muy importante Aquí nosotros Tenemos un botón De una mano Que aparece cada vez Que vas a entrar A una puerta Ese botón Tú la puedes Accionar Y te abre Y te cierra Las puertas ¿Ok? De igual forma Por ejemplo Esto aquí El botón de open Este letrero De open Chicos Es muy importante Porque cuando tú Lo tocas Cuando tú Abres la tienda Mejor dicho El reloj Empieza a correr ¿Ok? Como puedes ver Son las 8 y 16 Y si yo cierro La tienda Vas a ver De que se quedó En el tiempo En el que yo Lo dejé ¿Vale? Si abro la tienda El tiempo empieza A correr nuevamente Luego de eso Chicos Tienes que dirigirte Pues acá Que esto va a estar Cerrado Claro Aquí está Solo personal Autorizado Tú eres el dueño Le das en abrir Y nos vamos a dirigir A esta parte Que es un almacén Acá está oficialmente La bodega Chicos Esto ustedes Lo van a tener También por supuesto Pero no lo van a tener Con estas estanterías Esto tú lo vas a comprar Y ahorita te enseño Cómo Ok Entonces Aquí está nuestro computador Donde vamos a Hacer Todo el rollo Chicos Así que te voy a enseñar Todo lo que hay aquí Primero que nada Chicos Tenemos el apartado De shop Que sería pues La tienda Para comprar todo Tenemos la customización Y tenemos el botón De apagar la computadora ¿Vale? Aquí arribita Para las personas Que tengan anuncios Pues le saldrá Un botón Para ver un anuncio Y te dan 250 monedas Esa es la única monetización Que el desarrollador Está obteniendo Mediante este videojuego Puedo intuir De que le está Diendo bien Porque hasta el momento No ha metido más nada Pero bueno El juego Tiene muchísimas descargas Y muchísimos jugadores Bien Ahora En el apartado De shop Vamos a encontrar Todo Lo que Tenemos hasta el momento En productos Para nuestro supermercado ¿Vale? Como puedes ver Tenemos productos De secos Tenemos luego Los líquidos Tenemos luego Snacks Tenemos Productos general Leche Pastas Aceites Etcétera Tenemos productos fríos Tenemos productos De limpieza Todo lo que es Para limpieza Inclusive pasta dental Es jabones Etcétera Tenemos los productos Congelados Chicos Tenemos luego Groceries Que no No son groserías Son Verduras Y frutas Ok Acá tenemos un apartado Que se llama Furnitures And Employers Ok Aquí lo que vamos a encontrar Es Nuestro Máquina De dispensador De bebidas Esta máquina Chicos Funciona Autónoma Esto apenas Tú abres la tienda Va a vender Eso claro Si es que el cliente Quiere una bebida En ese momento Esta te da Creo que 60 por cada venta 60 o 40 No sé Pero esto no necesita Manejo ninguno Simplemente Te la compras Y la instalas Y te da plata Listo Muy buena Para empezar Luego tenemos La estantería Claro que si Luego tenemos El cash register Que ese es un cajero Que lo único que hace Es cobrar por ti No tienes que hacer Más nada No tienes que tocar Nada Simplemente cobra por ti Luego tenemos El restocker Que este amigo Se encarga Simplemente De rellenar Las estanterías Vacías Y las que tú Les ordenas De rellenar Luego te voy a enseñar Cómo funciona Mucho mejor Este amigo De acá Luego tenemos Las neveras En las neveras Esta de aquí Tú vas a colocar Solamente los productos De Kult ¿Vale? Los productos fríos Luego tenemos Las estanterías De la bodega Que ya las viste Como es que Las tengo yo Ubicadas Aquí simplemente Pones Productos Cualquiera De estos productos Todos los productos Que están aquí Se pueden poner En estas estanterías En la bodega Como almacenaje Y el restocker Lo va a tomar De allí Cuando no haya Más lugar De donde tomarla Ahorita te hablo Más de eso Bueno Luego tenemos Chicos El freezer Aquí en el freezer Van a ir Todos los productos De Frozen Todo lo que está aquí Va a ir en freezer ¿Vale? Esto todo lo que te estoy diciendo Es en la tienda Excepto este producto De acá ¿Vale? Esta estantería de acá Es de la bodega Todo lo demás Va en la tienda El restocker El cashier Las estanterías La máquina expendedora La refrigeradora Y el congelador Y luego tenemos El grocery shelf Aquí chicos Esto también va en el supermercado Y acá vamos a poder Esto ¿Vale? Todas estas frutas Y verduras Se ponen Acá ¿Vale? Todo esto tiene un precio Diferente chicos Y también un nivel Diferente Ahorita tú lo estás viendo Desbloqueado Pero Esto es de nivel 2 Esto es de nivel 3 Esto es de nivel 4 Esto es de nivel 5 O 6 No recuerdo muy bien Pero subir de nivel En este juego Es súper fácil Bien Ya te enseñé esa parte Ahora te enseño El apartado de Customización Aquí chicos En el videojuego De momento tenemos Tres expansiones Para nuestra tienda Para nuestro supermercado La primera expansión Cuesta 2 mil La segunda 3 mil 500 Y la tercera 4 mil 500 ¿Vale? Que es una tienda gigante El storage expand Es para expandir Nuestra bodega ¿Vale? Tenemos dos expansiones De 2 mil 500 Y de 3 mil 500 Luego tenemos Para cambiar el color De nuestra tienda Y también para cambiar El nombre Eso no es importante Que digamos Bien chicos Ahora Una vez que tú compras Tus productos Te voy a enseñar Cómo se hace Aquí en este videojuego Se hace de la siguiente forma Vamos a darle A comprar este de aquí Bueno Te explico un poco Aquí tocamos El apartado basket Para ver la descripción De los productos Que hemos comprado Acá tocamos El botón este rojo Que es para eliminar Los productos Que vamos a comprar ¿Vale? Cuando tú le das A añadir a basket No los compras No Simplemente lo tienes Ahí en una lista Para comprarlo Tienes que darle A order Y ya los compras Te enseño un poco De esto Mira Todas las cajas En este videojuego Vienen con 8 productos Tú vas a comprar Cada vez que tú tocas Tú compras una caja Y la caja Te trae 8 productos ¿Vale? Como puedes ver Todas las cajas 8 productos Creo que Grocery Si te vende Por 24 Si Lo de frutos y verduras Te vende cajas De 24 productos ¿Ok? Entonces Aquí por ejemplo Este Mira Voy a eliminar esto Por ejemplo Esta caja de tomates Dice acá Que cuesta 99 centavos No Esta caja Cuesta 99 centavos Cada producto Como puedes ver Vienen 24 productos Adentro de esta caja Y cada producto Vale 99 centavos Entonces Si le damos a abrir Vamos a ver De que El total Los 24 productos Salen por 7 con 92 ¿Vale? Esa caja Ahora Una caja De productos secos Como puede ser esta Me dice que Cada producto Cuesta 4 con 32 Y la caja Trae 8 Por lo tanto Estaría yo comprando Una caja de chocolate En 34 con 56 Ahora si Le doy a order Pero yo Como ando pobre Voy a pedir algo Más barato Si vamos a pedir Algo más barato Puede ser esto De aquí simplemente Entonces Le doy a Ordenar Y Como puedes ver Me sale Items ordenados ¿Vale? Entonces Vamos a Ir a ver Ese item Que acabamos De comprar ¿Vale? Que debió haber caído Por aquí En algún sitio De este desorden Que tengo aquí De caja Dirá Ceder ¿Por qué tantas cajas así? Bueno chicos Cuando tienes un supermercado Tan gigante Hay muchos productos Que comprar Y todo esto Que tengo aquí Va para la bodega ¿Ok? Tienes que tener en cuenta Algo desde ya Claro Estos amigos Tú lo estás viendo aquí Parado sin hacer nada Es porque no tienen Nada que hacer ahorita Yo no les he dado Ninguna orden Que hagan algo Y estos amigos No te van a poner Esos productos Acá en la bodega No ¿Vale? Muchas personas se quejan De que no lo hacen Que deberían hacerlo Que no sé qué Bueno Yo no sé La verdad Pero es que Yo pienso que Oye Por lo menos Deberíamos nosotros Hacer esto ¿No? O sea No hay que ser tan Aragán en la vida El dueño de la tienda También trabaja Entonces Una vez que cae Tu producto Cae del cielo Eso sí que es verdad Tu producto cae del cielo Mágicamente Lo deja por ahí No sé Goku Pasa por ahí En su nube voladora Y te tira el producto Aquí Me gustaría que Lo dejase un camión Que llegase un camión Fren ahí Abre la puerta Toma tu cajeta Así como Amazon Bueno chicos Vamos a suponer Que mi producto Que acaba de caer Es este de aquí Que no voy a perder El tiempo buscando El producto Que acabo de pedir Pero vamos a suponer Que es este de aquí Bueno chicos Le damos el botón Que dice Picket Para tomarlo De inmediato nos dice Que tenemos seleccionado Aquí en este puntito Blanco que aparece El paquete de Nutella ¿Vale? El paquete de Nutella Si cambiamos por aquí Pues vas viendo Que nos cambia el producto Que tenemos en vista En ese momento ¿Vale? Entonces Otra cosa muy importante Es que la caja Como estás viendo Trae una etiqueta Que nos dice La figura que tenemos De producto Y la cantidad De productos Que hay Como puedes ver Esta caja Tiene solamente Seis productos dentro Esta caja de aquí Tiene dos productos dentro Recuérdate que Todas las cajas Traen ocho productos Adentro Por lo tanto Como puedes ver A esta le quedan tres Y dirás Eder ¿Por qué es así? Bueno chicos Porque es que Los ayudantes Estuvieron resurtiendo Y como sabes Ellos no dejan Las cajas allá En la bodega No Ellos estuvieron tomando Los productos de aquí Y regresaron Los productos Donde los encontraron Así es como trabajan Los ayudantes Le damos a Picket Y tenemos de inmediato La caja abierta Y podemos visualizar Los productos ¿Vale? Ahora Cuando estamos dentro De la tienda Nos da la opción Para soltarlo Y el botón Se llama Drop ¿Vale? Ponemos ahí Y de inmediato Le damos a Picket Y lo tomamos ¿Vale? A ver si lo tomas Ahí está Vale Bueno Ahora En tu primera estantería Que habrás comprado Pues te debe salir Así como a mí ¿Vale? Todo en cero ¿Vale? Cero, 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 cero Con una etiqueta amarilla ¿Vale? Cero, 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 cero Ahora Yo estoy seguro Que tú estarás preguntando Bueno Eder ¿Cómo compro una estantería? Es cierto Vamos a enseñarte A comprar la estantería Que te enseñé primero A comprar el productor Y dónde lo vas a poner Bien Venimos al computador Vamos a Shop Vamos a buscar entonces La estantería Y por cierto También voy a comprar La expendedora ¿Vale? Entonces compramos la estantería Ahí está Perfecto Lo tenemos Y esos productos Así grandes Las estanterías Y lo demás Me va a vender En una caja gigante Como puedes ver ¿Vale? Le damos a un paquet Y de inmediato Como puedes ver Me salen dos flechitas Y aquí cuando nos metemos Adentro Nos va a salir La estantería ¿Vale? La flechita No es más nada Que para Girar El sentido De la estantería O del producto Que vamos a poner Este centro Aquí Este círculo Es simplemente La parte delantera De la estantería ¿Vale? No es más nada Que eso Entonces Tienes que moverte Ahí para ubicar Tu estantería Le das a Place item Y listo Aquí como puedes ver Se pone así Ahora para rellenar La estantería Espérate Déjame meter La máquina Esta de acá ¿Vale? Ahí simplemente Yo la pongo aquí ¿Vale? La pongo de frente Ese es el frente Listo Y Place item Listo Tocamos place item Como puedes ver No hay que hacerle Absolutamente nada Y esta máquina Nos da dinerillos Chicos ¿Vale? Entonces Aquí lo único Que vamos a hacer Es simple chicos Al principio Tú no vas a tener Plata para restocker Y tampoco tienes El nivel necesario Para ponerlo Así que te toca Hacerlo manual Lo que vamos a hacer Es picket ¿Vale? Y vamos a ponernos Hasta que nos diga La palabra esa Field shelves ¿Vale? En azul ¿Vale? Cuando no nos dice eso Ya podemos poner Producto Vamos a poner ahí Tocamos el botón Que dice Field shelf ¿Vale? Disculpa mi inglés Y de inmediato Se empieza a poner ¿Vale? Ahora nos sale Este menú Que nos dice Para poner el precio Lo podemos poner Manual ¿Vale? Que sería así Básicamente Ponemos Ese cuesta 8.23 Yo por lo general Le suelo sacar El 30% O 2 dólares Adicionales En este caso Serían 8.23 9.23 10.23 ¿Vale? Le voy a poner 10.23 Así lo podemos poner De forma manual El precio ¿Vale? Set price Para guardar El precio Si ese precio No nos gustó Chicos Lo podemos cambiar Aquí abajo Donde dice Chang price Y le podemos También cambiar El precio Con el slider El slider Nos da una orientación Del máximo precio De este producto Como puedes ver A este producto Se le puede sacar Más del 100% De ganancia Pero Con un tope De 18.64 Tienes que tener En cuenta algo Hasta donde tengo Entendido Si le subes El precio al máximo No te lo van a comprar Tanto Si te lo compran Pero quizás no tanto Le damos a set price Para guardarlo Y listo Tienes que tener en cuenta Algo Los productos Se te van a guardar El precio Pero solamente En la estantería ¿Vale? Si yo arriba Pongo el mismo producto Te vas a dar cuenta De que No me va a cambiar El precio Al que ya yo había puesto Por ejemplo Si acá arriba Pongo más Nutella Pues no me va a guardar Este precio Yo lo tengo que poner Obligatoriamente Lo tengo que poner El precio Se te queda aquí Guardado Para toda la vida ¿Vale? Para toda la vida Se te va a quedar guardado La Nutella En este sitio Y el precio Que le has puesto Cuando se acaban Las Nutellas ¿Vale? Porque el cliente Viene y se lleva De una a una Hasta que desaparecen todas Desaparece todo Pero el precio Se queda Y El restocker Cuando ya los tengas Va a venir A resurtir Ese mismo producto ¿Vale? A ese mismo precio Tienes que tener en cuenta Eso Cuando ustedes Tienen cajas Vacías Como puedes ver En este caso Tengo cajas vacías Lo que vas a hacer Es venir aquí Y botarlas Este trabajo Lo hace el restocker También Ahora chicos Vamos a abrir La tienda Para que Hagamos un poquito De operaciones Bien Vamos a esperar Que venga la muchacha Esta a comprar Que se anime A comprar Vamos hija mía Que aquí tenemos De todo Mira Aquí hay de todo Aquí hay de todo Eso Venga Bueno Los NPCs Aquí en este juego Son bastantes Hay distintos tipos Muchachas bonitas Muchachas gordas Muchachas feas Señoras Viejas Sugar Momis Sugar Daddy También Y un montón De gente Entonces por aquí Tenemos los clientes Comprando Claro que si El cliente viene Toma el producto Que quiere Y de inmediato Se va quitando El producto De acá Del mostrador La muchacha viene Va por ahí Deambulando A ver si quiere Más productos Como puedes ver Los clientes Están entrando Porque mi tienda Es bastante grande Recibe bastantes clientes Tú al principio Pues por supuesto No vas a recibir mucho Como puedes ver Los productos Se van mostrando En su canastilla Y se van quitando De donde las tomo ¿Vale? El cliente Dependiendo lo grande Que sea tu tienda Por supuesto Va a demorar más O va a demorar menos Ya luego viene aquí Donde el cobrador Pero este es cuando lo tienes De momento vamos a meternos acá Para cobrar Y ahora te enseño Esto lo puedes mover ¿Vale? Este Esta Caja registradora La puedes mover de aquí Hacia Donde tú quieras Entonces Para empezar A cobrar Tenemos que pararnos aquí Aquí ya viene Nuestro primer cliente Al que vamos a cobrarle Chicos Y aquí El trabajo Es el siguiente Tú tienes que tocar El producto Para pasarlo Hacia acá Y meterlo En la bolsa ¿Vale? Tocamos aquí Pup Tocamos el de acá Pup ¿Ves que no hace falta Mover la cámara Hacia donde está el producto? No Sino que directamente Ahora Tenemos dos modos De cobrar En este videojuego Con caja registradora De forma billetes O con tarjeta En el post bancario En este caso La muchacha Me está pagando Con una tarjeta Así que Toco la tarjeta Y de inmediato Me manda a meter El precio acá Acá es 23.73 23.73 De esa forma Cobramos Le damos al botón verde Para aceptar la compra Ahí nos llega otro señor Y entonces Tocamos producto Tocamos 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 Y vamos a ver Nos paga en efectivo Perfecto para el tutorial Tocamos el billete Primero que nada Acá está en cero ¿Vale? Donde dice Gift Chance Está en cero 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 Porque no hemos tocado el billete Esta cuenta es de 36.61 Aquí está El desglose De todo lo que Él ha comprado Entonces Tocamos el billete Y nos dice Que este hombre Ha pagado Con un billete De 50 dólares ¿Ok? El señor Nos dio un billete De 50 Entonces La máquina Registradora Nos da el cambio ¿Ok? Nos dice Que tenemos que darle Un cambio De 13.39 La caja registradora Para usarla Simplemente Tocamos la gaveta Ahí la abrimos Y de inmediato Nos da todas las monedas De De un centavo 5 10 y 25 Y los billetes De 1 2 5 10 20 50 Y 100 ¿Ok? Entonces Tenemos que darle 13.39 Vamos a darle El cambio Seríamos 10 11 A ver 11 12 13 Con 39 Ya ahí Cuando vamos sacando Los billetes Nos va descontando La cantidad de dinero Que tenemos que darles El cambio 39 centavos Lo que nos falta Tenemos aquí 25 35 Y solamente Tenemos que dar 4 centavos más 1 2 3 4 Listo Ahí tenemos El cambio Del señor Ahora simplemente Volvemos a tocar El dinero Y listo Se va feliz Y contento Y se cierra La caja registradora La caja registradora No la podemos saber Si no tenemos Un cliente ahí Porque si no Ahí hay una camarita Ahí hay una camarita Que nos va a detectar Que nos estamos robando Nosotros mismos Bien Pues si nos salimos De aquí chicos El cliente Se va a quedar Ahí bugueado Me gustaría Que más adelante Pues el desarrollador Pusiera de que Si nosotros Nos salimos De la caja registradora Pues el cliente Se vaya A donde El siguiente Cobrador Pero claro Al principio Tú no vas a tener Cobrador Así que te toca Cobrarlo tú mismo Pero ya te he enseñado Cómo se hace Algo que te voy a enseñar Aquí importante Es que tú En el videojuego Como te mostré Antes Tienes un botón Que dice Era hacer Bueno Vamos a enseñarte Cómo funciona eso El botón de mano Simplemente Es para interactuar Con las cosas ¿Vale? Moverla Que se yo Hacer Todo lo que sea ¿Vale? El botón de Era hacer Ah pero por cierto Para mover Tú tienes que cerrar La tienda Para hacer Cualquier cambio En tu supermercado Tú tienes que cerrar La tienda Excepto Creo que Cambiar el precio A ver Cambiar el precio Si lo puedes hacer Aquí directamente Sin nada De cerrar tienda Pero para hacer Otras cosas Como usar el botón De era hacer Este de acá Vas a tener que cerrar La tienda Y por qué Bueno Vamos a ver Cerramos la tienda Automáticamente Se detiene el reloj Como puedes ver Ahora se nos habilita El botón de era hacer Y ese botón ¿Para qué sirve? Bueno Sirve para varias cosas Primero Para destruir algo Por ejemplo Esto de aquí Hay clientes Adentro de la tienda Chicos Y no puedo utilizar Todavía esto Tengo que esperar Que salgan todos Los clientes De la tienda Así que vamos a esperar Que salgan todos Para poder utilizar El botón de era hacer Chicos Que tenemos que tener La tienda totalmente vacía Si no No podemos hacer Absolutamente nada Muy bien chicos Ya no tenemos clientes Creo Así que Pues como puedes ver Ya se habilita El botón de destruir Bien Para el botón de destruir Chicos No es que vas No es que vas a perder Tu dinero Sino que si tú Le das a destruir Por lo menos Este despensador Puedes ver De que se te devuelve El dinero De lo que costó Esa máquina Despendedora ¿Vale? Espérate Porque Ahí está Ahora sí ¿Qué se vendió antes? Me apareció ahí De 600 Una entrada De 600 No sé Que se vendió antes Vaya raro Pero bueno chicos Un buen book Bueno Como puedes ver Me devolvieron el dinero Así que no pierdes Cuando vendes Una máquina expendedora Este botón También sirve Para botar O más bien Limpiar Un producto De una estantería Como puedes ver Yo le puedo dar Al botón de empty Y lo que hace es Quitarme todos Los productos Que yo tenía ahí ¿Eder? ¿Los perdiste? No Ellos se tiran afuera ¿Vale? Ellos se tiran afuera No se pierden Simplemente Entonces le doy aquí A empty Y listo De igual forma Si yo le doy Al botón de destruir No voy a perder nada Simplemente Todo se me regresa A mi bolsillo Y los productos Que estén ahí En la estantería Vas a ver De que Están Estarán en la calle Como puedes ver El restocker Acaba de Rellenar Esta estantería Con Nutella Eso es por lo que te dije Antes El restocker Cuando lo tengas Él va a rellenar La estantería Porque Aquí En esta estantería Se quedó guardado Ya para toda la vida De que va la Nutella A ese precio Así que el restocker Te va a hacer ese favor Le doy a destruir ¿Vale? Ah espérate Porque el restocker Está utilizando Esta estantería ¿Vale? Bueno pues el restocker Está ahí bugueado Así que le voy a dar Esta de acá Ahí lo tienes Destruido Y me regresan El dinero Bien El restocker También lo puedes eliminar Y te devuelven El dinero Aquí todo Te devuelve el dinero Creo que lo que eliminé Antes fue un restocker También Aquí voy a eliminar Otro Listo Que están ahí De araganes Simplemente El cobrador También lo puedes eliminar El cobrador Todo te devuelve el dinero ¿Vale? Lo único que no puedes eliminar Es esta caja registrada Principal de aquí El restocker Vamos a hablar de restocker Ahora Voy a comprar uno ¿Vale? Nos vamos a Furniture Al Employers El cajero Pues simplemente Es una compra Y no hay que hacer nada El restocker Ahí está Perfecto Le damos a comprar Cerramos aquí Y ya estaría Vamos a meter entonces Aquí nos sale en caja grande Metemos al cajero ¿Vale? El cajero No, este es el restocker Lo ponemos ahí En Place Item ¿Vale? Y el cajero Lo ponemos acá también Podemos dar vuelta Para que esté bien ubicado Claro Le damos ahí Listo chicos Bien Antes de irnos a enrollar Con el restocker Bueno Vamos a hablar una cosa acá De la estantería De la bodega Esto aquí Sencillísimo chicos Simplemente Vienes con una caja ¿Vale? Vamos a buscar una caja por aquí Por ejemplo esta Que es de yogur Y simplemente Pues la ponemos aquí Le damos a Drop Se acomoda automáticamente Como puedes ver Y te pone aquí La etiqueta del producto Que hay aquí En esta caja Y la cantidad de productos Que hay dentro de la caja Eso viene 10 de 10 chicos Así es como funciona la bodega Ok Ahora El empleado Este tipo Tiene funcionalidades Muy buenas Y también Hay unas Que no hace Entonces vamos a hablar de él Primero que nada Lo podemos mover Por si te estorba O que se yo O algo así No sé Ahí lo podemos mover Ahora Vamos a utilizarlo El restocker Como te he dicho antes Él va a surtir la tienda ¿Vale? Si tú le tienes Stock Productos en stock Por ejemplo Vamos a comprar unas mayonesas De esas ¿Vale? Esas mayonesas Están aquí En general Creo Si mal no recuerdo Si acá están Mira Vamos a comprar Dos ¿Vale? Ahí lo tenemos Entonces el restocker Como ya te lo dije antes Él va a ir a buscar Esas cajas ahorita Él demora un poco No sé por qué Bueno chicos Pues el restocker Chicos Trabaja de la siguiente forma Cuando tú tienes Productos Aquí por ejemplo Yo tengo esto El restocker Se va a encargar De que esto Este lleno Siempre y cuando Tú tengas En stock ¿Qué quiero decir? Bueno Que tú tengas productos En la bodega O ahí afuera Una de dos Pero si tú no tienes De este producto Comprado Pues no va a resurtir Nada Porque el restocker No compra ¿Vale? El restocker No viene aquí Al computador Y se pone a comprar No El restocker Simplemente De los productos Que tú tienes Él va llenando De lo que tú tienes Puesto Por ejemplo Acá arriba Yo tengo Aceite Pero Como no tengo aceite Allá afuera Pues aquí No va a poner nada ¿Vale? Entonces Yo le puedo Ordenar al restocker Que ponga aquí otra cosa Ya que no tengo aceite ¿Vale? Entonces para hacer eso Tocamos donde dice Restocker tag ¿Vale? Tocamos ahí Y le vamos a dar El restocker La tarea De que ponga aquí Y Mira Yo compré Mucha mayonesa Como puedes ver Aquí en este apartado De restocker tag Que es para Ordenarle al restocker Que ponga algo aquí Desde cero ¿Vale? Nos venimos O más bien Nos sale Todos los productos Que tenemos Allí en el computador Pero aquí Recuérdate El restocker No va a comprar nada Esto es de lo que tú Tienes comprado Entonces Vamos a ponerle A que aquí Ponga Por ejemplo Esto Mira La mayonesa Le damos en asignar Le asignamos el precio A esto Vamos a ponerlo ahí En Cinco Ahí Perfecto Un precio random Y le damos ahí Ahora pues el restocker Debería ir a buscarlo Y ponerlo ahí Inmediatamente Bueno chicos Pues aquí al parecer Hay un bug No sé Seguramente De tanto Moverlos De tanto Explicar Se han quedado Bugueados Porque la verdad Es que no se mueven Si a ustedes le pasa esto También díganmelo En los comentarios Porque eso sí que hay que Reportarlo Pero rápido Sí mira No se mueve ninguno Y le he asignado una tarea ¿Eder lo hiciste mal? No, no Así se hace Así se hace De inmediato Él debería pues venir Y surtir esta Cosa de aquí Pero bueno Es un bug ¿Vale? Pero así como te lo he explicado Es como se hace Pero bueno chicos Así es como funciona El restocker Y así es como funciona Este videojuego Chicos De Retail Store Simulator Un videojuego de supermercado En el cual pues simulamos Nuestro negocio Espero que se haya entendido Esta guía Espero que también La apoyes Y la compartas Con las demás personas Que quieren jugar Retail Store Simulator Un buen juego de supermercado En móviles Chicos ¿Vale? Ya sabes que todo Lo puedes mover Ya el crecimiento Y el tiempo De tu tienda En crecer Pues va a depender de ti Algo que te recomiendo es Ten muchos productos Y también No excedas los precios O sea Trata de equilibrarte Sácale uno o dos dólares Por delante de su precio Y con eso estaría más que bien Hombre Que a la final Se vende muchísimo En el juego Sin más chicos Nos vemos en la próxima Espero que te haya gustado Si es así ya sabes Un buen like Comenta Comparte Y suscríbete al canal Y nosotros Nos vemos en la próxima A ver si estos bichos Están bugados Hasta la próxima chicos Chao Chau Chau